¡Josan Castaño! ¡Josan Castaño! ¡Josan Castaño! ¡Josan Castaño! ¡Muy bien, Luces! ¡Muy bien, Luces! ¡Muy bien, Luces! ¡Muy bien, Luces! A ver, a ver si se lo pega ¡Niél! A ver si se lo pega ¡Niél! A ver Bien chicos, ahí estaba A ver no, de nuevo se quedó ¡Niél! ¡Niél! ¡A ver no! 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 ¡A ver no por favor! ¡Eche a nadie! ¡Que hay que ver! ¡A ver no! ¡A ver cómo viene el salto de base! ¡Vamos, Susy! ¡A ver cómo viene el salto de base! ¡A ver cómo viene el salto de base! ¡A ver cómo viene el salto de base!